hola bueno pues buenos días buenas tardes y vamos a hacer rebajas a ver si tengo algo es que estoy hablando por teléfono entonces estoy viéndolo porque me quedo callado uno cuando hago y pues estamos en la rebaja me quedo callado porque el gordo dice tú sabes cómo se puede me lo voy a dejar aquí porque como vamos a mirar con el día de día pero yo tengo unos pelo miga yo no sé qué hacer más verdad yo no me encuentre ganchillo o algo tengo unos pelo por lo que acabo de grabar y en fin ya no explico más ya no vamos a ver pues vamos llegando y tú pierdes la casa por mí y tú no lo ha perdido por mí que más en la mano mala y no te la juegues que puede ser que te quedes novia te quedes una menaza eh por no ver al flag como me está pegando el lobby y mira como cambia como cambia el coleguilla ya hemos llegado al miramar y vamos a ver que de comprita hay muchísimos coches así que no sé si voy a grabar y si grabo grabaré por el encuentro y y y esto cogeme el bolso dijo y 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 que sea así y y y además de nosotros tú y yo y y nada que estamos comiendo chuche como unos gorditos porque el final de semana saltamos un poco bastante y el gordo porque esta vez de y el gordo decía patito es que lo que pega es patito no tuviera dejado el ser y es porque sale con bulla y pues tengo ya mis enanitas a mi beba en la casa es mi hora o sea, la gasolina y nos vamos y pues nada, pues os quería comunicar que no he grabado por el centro porque había mucha, 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 mucha muchísima gente entonces sacaré el móvil y yo que siempre he podido una tienda a otra nos hemos parado, nada más, llegamos, comimos y nos pusimos a a comprar, ¿a qué te digo? pues sí, no, me duele los pies, no, las plantas y pues eso y me voy a dejar porque le estoy derrumbando el gordo perdón por mi cara muerta mi cara blanca me acabo de estar maquillada son las dos y media y por fin nos hemos costado y el gordo, mira el que va a tener, por fin, no lo ve en el haul bien, que a veces querés que haga un haul con las cosas que hemos comprado un cargador, hemos comprado vaya, muchos cargadores para el Samsung, para el iPhone 4 para el iPhone 4 y el iPhone 5 y el 6 ¿qué tal aquí también? pero después una que es el par 5 yo el 5 no sé qué cargador el 5 utiliza el mismo del 6 el de par 4, Samsung y el 5 mira, qué rollito es más chulo es que el otro yo se lo cargo a los perros por su culpa y el otro como lo cargué yo y ahora vamos a ver si este funciona se ha comprado ya 3 yo este es el tercer cargador que utilizo y yo lo tengo nuevo el mío no, no, por su culpa me lo ha mordido Chloe joder, que crees que va a ser un unboxing un unboxing, sí, lo que haces ahora bueno vamos a hacer un unboxing os explico el por qué no ha grabado porque hemos hinchado de comer muy típicos nosotros y vamos a pasar a los perros hemos llegado, le he hecho la decoloración y digo Santa Cachucha que no he grabado y me ha puesto ahora a grabar un unboxing oh su cristo qué duro está esto, viejo mira, cómo te nota que no está aquí te pone Primark detrás Primark al final te lo carga, lo estoy viendo funciona yo me revuelco en la cama entiendo lo que tiene la amiga Jupiter gordo mira qué mono, a mí me gusta así tochoni 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 guapo así a yo me estoy poniendo rubia de nuevo lo estáis viendo, ¿verdad? pero yo mira yo estoy más rubia que ella mentira a mentilo, ¿a qué es mentira? ¿a qué es mentira? ayudarme a decir que es mentira no sí yo estoy naranja pollito amarillo pollito sí naranja oye, que no me tape ay, mi pelazo mi pelito tu pelito tonto tonta tonto mira mi carpetín este se me está cayendo es que me ha salido de ajo de energía que me estáis quedando sin batería este se me está cayendo mira, abre la cabeza no llega el pie este mira, hola se me está cayendo no hola ahora se me está cayendo ma hola no como no está lo bien como no está lo bien uy os estoy viendo quédate por qué me miráis porque hay tanta gente mirándome papi me siento corranada cógeme cógeme por favor por favor por favor mami por favor como no me coge no sé no sé uy, que te comenté mi niño bonito está grabando bien yo no sé yo no sé ¿me te cojo? vente mi niño bonito prechazo hermoso chaco me la como sola sola, sola, sola me la como me la como sola, sola, sola papi quita tú no vente no vente no vente vente no que me coja para vente no, quita quita vente ayúdame no quiero no quiero no grita piso que te quite grita ay, que me escurro ¿verdad qué? ¿verdad qué? que me deje ¿o te moló? ay, que va a entrar el señor ay, que bonita de madre ay, no literal, ahí no se mete la lengua ay, con tu madre ay, por limpiártela ay, por limpiártela por limpiártela a ti también mami, que te tienes moco que va, me lo dejo estoy resfriada pero no mocosas con eso, como vos me gusta meterse dentro de la camiseta ahora, como usa la manta de esta pa y después de eso me meto yo ay, ay, que uy, la mamá me la ha salido un pequeño bulto inesperado mire me mando muy, muy, muy muy, muy, muy que es la Chloe muy, muy ya lo sé ya, por lo mismo te siento bueno pues aquí nos despedimos sipi más dos sipi y nada vale, te cortas cortes 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 no, acción 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 ah, esto fue cortado acción 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 pues bueno aquí nos despedimos hasta el próximo jajajajajaja oh, qué soso viejo oh, viejo eres más soso que un viejo aquí va a meterse nada que hay que disfrutar nada que eso que si quiere hijo que le deis al like que me lo dejéis los comentarios que voy a ir sábado pero quiero subirlo mañana domingo Y nada, que espero que os haya gustado mucho Y nada, y eso Que no me lo perdimos el vlog, ¿verdad? Ahí estamos, hasta el próximo Adiós